Cuánta confusión, un mundo que se viene paralizando, tanta irresponsabilidad. Estas frases y muchísimas más las he venido escuchando como nunca en este tiempo. Y por eso en New Fire hemos querido organizar un congreso virtual mundial, en donde personajes de expertos y brillantes de Estados Unidos, España y Latinoamérica nos van a estar hablando de los conceptos más, de las ideas más cruciales y candentes de este momento. Ven, explora y escucha ideas sólidas en un mundo que se está apagando de luz. Es responsabilidad de todos involucrarnos, porque si no, no podemos quejarnos de la realidad que nos está circundando. Es hora de aprender a pensar y a argumentar. Inscríbete en This is Our Voice. Te esperamos.